¿Qué me importa la vida que pase? Si no tengo que ver ya contigo, si los dos terminamos pa' siempre, vete lejos no cuentes conmigo. Yo prefiero no saber de ti, de lo mucho que sufres o gozas. Si al final me interesas muy poco, sos la dueña de tu mal vivir. Ahora dices que tú me quisiste. Y que no has olvidado a mi amor. No existía venganza en mi alma, pero me resino con mi gran dolor. Pero ya que el destino lo quieres. Que a mi paso te vuelva a encontrar. No maldigo ni culpo a tu suerte, pero ruego a Dios no volverte ni hablar. No maldigo ni culpo a tu suerte, pero ruego a tu suerte. No maldigo ni culpo a tu suerte. No maldigo ni culpo a tu suerte. Gracias.